Dan es una niña muy alegre, es muy inteligente, ella está consciente de su problema, ella me pregunta, me dice que ella porque no camina, yo trato de explicarle de la mejor manera y ella lo entiende, ella es una niña muy inteligente y lo entiende muy bien. Yo me caía, corría, me hacía moretones, raspones. Pues es difícil aceptar que tiene un niño con discapacidad, te imaginas más difícil por no tener los recursos, por no tener el apoyo. Estas son solo dos historias de las muchas que hoy con tu donativo van a cambiar. Localizamos a niños de nacionalidad mexicana que necesitan cirugía de tipo ortopédico y aquí los preseleccionamos para que vayan y tengan allá operación en el paso. La campaña Dar Sin Fronteras es un fondo coordinado por la Fundación UMST de México, El Paso Chino Hospital y University Center Foundation, designado y enfocado a niños en la región de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos dijeron de la Fundación, que pues fue algo... Y pues desde que llegamos nos atendieron muy bien, nos recibieron muy bien. Y ya ahorita nos dijeron que sí, que se dieran candidatas a la operación. Las atenciones que reciben estos niños son integrales bajo un cuidado médico de vanguardia por cirujanos ortopédicos especializados en El Paso Children's Hospital. Los donativos se designan específicamente con el fin de ayudar a estos niños y proveerles una mejor calidad de vida. Todos sus donativos son deducibles de impuestos, tanto en Estados Unidos como en México. Me trataron muy bien, me gustó como me trataron, me emocioné y pues aquí me sentí a gusto. Si un procedimiento ortopédico puede ayudar a un niño a sostener un lápiz, a permanecer en la escuela, a andar en bicicleta, a caminar sin dificultad o a evitar que se lastime el mismo, entonces vale la pena. Y me dijo feliz cumpleaños. La ironía del destino. A un 4 de abril nace ella y pues ya con una discapacidad y para el día 4 le tocó estar en un hospital. Gracias por su donativo. Gracias por ver el video.